Si cierro los ojos es fácil no ver El amor llegó a su final Que se apagó el fuego entre los dos Y ahora solo queda el dolor Las flores blancas que planté por ti Se han vuelto rojas de tanto sufrir Se caen las hojas de tanto esperar Las caricias que nunca volverán No es fácil dejar atrás momentos de felicidad Recuerdos de un mundo de amor que jamás debió terminar La llama que en un cielo azul encendió mi corazón Y en mi pecho pude oír que nuestro amor nunca tendrá fin Si abro los ojos puedo descubrir Que caen las hojas del otoño gris Que hay nubes bajo el cielo azul Y que el amor no siempre es así Suenan las campanas de la cátedra Camino por las calles sin mirar atrás La lluvia que cae y me invita a soñar Recuerdos que vuelven y quiero olvidar La lluvia que el amor no siempre es así Si cierro los ojos es fácil no ver Que el amor no siempre es así Que el amor llegó a su final Se apagó el amor no siempre es así Se apagó el fuego entre los dos Y ahora solo queda el dolor Suenan las campanas de la cátedra Camino por las calles sin mirar atrás La lluvia que cae y me invita a soñar Recuerdos que vuelven y quiero olvidar No es fácil dejar atrás Momentos de felicidad Recuerdos de un mundo de amor Que jamás debió terminar La lluvia que el amor no siempre es así La lluvia que el amor no siempre es así La lluvia que el amor no siempre es así Encendió mi corazón En mi pecho pude oír que nuestro amor nunca tendrá fin No es fácil dejar atrás Momentos de felicidad Momentos de felicidad Recuerdos de un mundo de amor Que jamás debió terminar La lluvia que el amor no siempre es así ¡Gracias!